Bueno, yo no sé que nada quiero pedir perdón a toda esa gente que está ahí conectada conmigo y me decía que daba fuerza, yo siento que el esfuerzo, ambos estuvimos muchísimo fuertísimo para llegar hasta el lugar, pero yo sé que ya hace un año que viene entrenando y como ella dijo, ella nunca va a ganar la competencia, yo confío, yo confío que esa agarra, esa agarra que yo vi de ella, que yo también tuve cuando pude ganar, yo sé que ella puede como dije, a mí me hubiese dado mucha rabia de que ella al final del programa así me gane a mí siendo que yo me rompo todo desde el comienzo, por eso te dije que no llores nada más porque ella sabía que si no se quedaba, yo le daba mi lugar, porque te juro que no va a dar razón porque a mí también me duele, a mí también me hace falta el premio no sé, yo estoy sin palabras, no puedo creer que plompea eso, o sea, el corazón que tiene plompea enorme para hacerme en su lugar, yo no puedo creer, no sé, ella dijo que estoy re agradecida y es parte de la única que se pone de verdad en el lugar de una persona porque otra persona no hace y ella sí entiende el punto de vista de que es pesante y que venga otra y se meta en la mitad y nada, decirle que es una gran persona y no sé, que seguro de esto que está haciendo, no sé, le va a venir el doble y hija, no sé, no puedo creer en la persona que es, no sé, gracias Floppy es nada, mira, yo espero que gane ¿eh? porque te juro que me va a dolar más todavía te juro no, ahora, ahora sí, el doble me va a esforzar y no sé, voy a tratar de competir más tranquila que creo que los nervios me traicionaron, pero ahora va a ser por la gente que me apoyó y en especial por Floppy así que hija, lo que ella hizo no tiene nombre y por ella en especial tengo que ganar empiecen a votar vamos, no, hay oportunidad de ganar